No puedo creer que me hayan enviado a cazar a esos tigres salvados. Solo soy un novato por el amor de Dios. Bueno, bueno, bueno. Parece que tapamos a otro pervertido, Tom. No aprenden, ¿verdad? Quizás estamos siendo demasiado blandos con esta gente. ¡Mira eso! Parece que nuestro amiguito quiere conocernos. Y si le mostramos cómo recibimos a nuestros invitados. Adelante, chico cazador. Envíe el mensaje. Chicos, no vengan a rescatarme. Viviré con mi nueva tribu aparente. ¡Suscríbete al canal! Minecraft in real life. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!